hola a todos en el siguiente video tutorial vamos a explicar cómo insertar un zoom en el detalle de un producto de virtual mar 3 anteriormente lo habíamos explicado para virtual mar 2 sin embargo esta extensión salió de circulación o ya no se encuentra disponible en el zoom la extensión directory porque por lo tanto vamos a proceder a buscar una alternativa si escribimos por ejemplo zoom virtual mar vamos a encontrarnos con este componente llamado magic zoom virtual mar component es una extensión de pago sin embargo es bastante completa como lo podemos visualizar podremos adquirirla por este valor o podremos también descargar una versión gratuita yo ya lo he descargado por lo que voy a proceder a instalarlo como pueden ver está disponible para las diferentes versiones de virtual mar nos vamos a ir a la administración de nuestro de nuestra tienda siempre recomendable realizar una copia de seguridad con la que va a backup en caso de alguna eventualidad vamos a extensiones vamos a gestor de extensiones vamos a seleccionar el fichero vamos a buscar el componente subimos e instalamos vemos que se está instalando y aquí nos dice que nos esperemos unos instantes que un módulo se va a publicar automáticamente en la parte frontal del sitio web nos dice aquí que el módulo se ha instalado correctamente nos vamos a ir a la parte frontal vamos a ir a la tienda y vamos a dirigirnos a un producto para realizar una verificación por ejemplo vamos a ingresar este producto para ver si efectivamente se está cumpliendo si pasamos el mouse vemos que no está activado el efecto vamos nuevamente a la administración y vemos que podremos habilitar el efecto o diferentes parámetros o efectos con diferentes valores por ejemplo aquí lo podremos hacer en el detalle del producto lo podremos editar y en este caso vamos a hacer la prueba solamente para el detalle del producto aquí lo tenemos habilitado por lo que debería de funcionar si nos dirigimos a extensiones gestor de módulos vamos a buscar el módulo que supuestamente supuestamente se ha publicado vemos que aquí lo tenemos sin embargo tendremos que verificar si es que se ha colocado en la posición correcta vamos a ver en la posición nos dice que se ha instalado una posición 7 pero no vemos de qué plantilla o de qué posición personalizada lo vamos a hacer para nuestra plantilla por ejemplo vamos a escribir y vamos a escoger la plantilla que en este caso es epimeteo vamos nuevamente a guardar y cerrar vamos a recargar nuevamente el sitio web y ahora si vemos que se está aplicando el efecto si pasa el mouse sobre la imagen vemos que se está produciendo el efecto del zoom en la parte inferior vemos un mensaje que dice que si queremos que dicho mensaje en rojo desaparezca tendremos que adquirir la versión de pago podremos en el componente realizar muchas modificaciones de acuerdo a nuestra necesidad tendremos que presionar en editar y aquí podremos cambiar los tamaños por ejemplo podemos cambiar el tamaño de la miniatura y así también el tamaño del zoom o la ventana del zoom podremos realizar las diferentes posiciones si queremos hacer una extensión o un corte y tendremos que ir guardando los cambios de acuerdo a nuestra necesidad también tendremos diferentes opciones como podemos ver en la parte inferior y podremos irlo modificando de acuerdo a la necesidad vamos nuevamente a recargar el sitio web vemos que el tamaño ha aumentado y vemos que ahora el efecto es distinto vemos que es un corte directamente sobre la imagen entonces de esta manera muy sencilla hemos reemplazado la extensión que habíamos mencionado en un artículo anterior para Virtualmar 2 en este caso esta extensión es para Virtualmar 3 y es aplicada para un zoom en un producto de Virtualmar espero que este video tutorial les haya sido de mucha utilidad gracias como les llamadores que nos vemos todos los nuestros